Música Tenemos ahora en concesión a Adrián Salvucci. Él es comentarista internacional, él hace, bueno, suele estar en Rusia Today. Os recomiendo ese canal, seáis capitalistas, comunistas, da igual. Como dicen la verdad, de los americanos, no de los rusos, pues viene muy bien. Porque nos cuentan muchas verdades, hablan del asunto extracorrestre, inclusive, etc. Y él es comentarista de esa televisión. También tiene un estudio de televisión, él está en la televisión en su país, él es de Argentina. Es escritor, periodista, investigador, especializado en el análisis de las estructuras del poder. Económicas y financieras de la globalización. Pues bueno, conductor de televisión y editorial en distintos programas. Como él sabe más que nosotros de las conexiones online, nos dijo, mira Miguel, hagamos lo siguiente. Yo te grabo, os grabo un vídeo en el plató de televisión nuestro, así para que me veáis fantásticamente bien. Y si os da tiempo, me llamáis por teléfono por si hay alguna pregunta. Y digo, pues mira, la verdad que da gusto trabajar así de profesional, porque la verdad que nos ha mandado un vídeo, bueno, dirigido a nosotros, de 18 minutos solamente. Vale, entonces si nos da tiempo, luego no le llamaremos y si podemos contactar y si no, pues bueno, la verdad que el vídeo merece la pena. Así que lo vamos a poner y, bueno, si queréis darle un abrazo, le dais, pero no lo va a escuchar. Así que, como queráis. Bueno, cuando vea el vídeo sí lo verá. Así que, sí, quitamos esto, ponemos volumen bien, que lo llegamos bien y vamos para allá. ¿Qué tal amigos de España? Un especial saludo desde Buenos Aires, en la República Argentina, especialmente a Miguel Selares, que ha organizado en un plenio congreso que se están llevando a cabo en estos momentos en España. Y lamento mucho que no he podido estar con ustedes personalmente, pero al menos lo vamos a hacer por este medio, para acercar algunas ideas de por dónde vamos volviendo aquí en la República Argentina. Les estoy hablando desde los estudios de TNB1, aquí en Buenos Aires. Me ha pedido Miguel que haga unas redes, comparto con ustedes unos redes comentarios sobre el sionismo. Y sobre el sionismo creo que es muy importante abordar este tema claro e importante, de una forma llana, de una forma equilibrada, de una forma bien informada, de una manera muy respetuosa, pero hay que abordarlo sí o sí, porque se ha transformado en un eje determinante, no sólo para los eventos que ocurren en el Medio Oriente, sino también para eventos que están ocurriendo en mi propio país, por ejemplo, con los atentados terroristas terribles cometidos contra el embajador de Israel en 1992 y la sede de la AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina, y de la RAIA, la Asociación de Asociaciones Israelitas en la Argentina, en el año 1994. Nosotros partimos de la siguiente base, que para evitar confusiones, confusiones, que son los que podrían ser injustas, hay que distinguir claramente entre cuatro categorías. En primer término, la etnia judía, de una enorme antigüedad, un grupo muy pequeño, no más de 16 millones de habitantes en todo el mundo, pertenecen a la etnia judía según sus propias cifras, apenas representan el 0,2% de la humanidad, o sea, el 99,8% de la humanidad no es judía. Nada que hablar de ellos. Según la categoría, la religión judía, si hay una religión que tiene más de 3.200 años, si hay una religión que no es intrusiva, es la religión judía. Que en pleno siglo XXI alguien se atreva a discriminar a otra persona por su religión, a mí personalmente me parece una canallada y una estupidez. Máxima, insisto, es una religión no evangelizadora, no intrusiva, jamás no va a ir un judío a golpearle su puerta, como hacen algunas evangelistas, para tratar de convertirlo. De ninguna manera. Con lo cual, tampoco es un problema para nada religioso, y esa es una categoría que hay que tener muy en claro. Tercera categoría, el sionismo. Un movimiento político y ideológico, fundado en la segunda mitad del siglo XIX, por George Hudson, por León Pinsker, que tenía un objetivo muy completo, que era la conformación de un Estado soberano para reunir a los judíos que estaban disminuidos por todo el mundo. Tercera categoría, a la cual nosotros sí nos hemos olvidado hoy a combatirla debido a la manera como presenta sus intereses y los ejecuta en todas partes del mundo. Y la cuarta categoría, el Estado de Israel. Una nación soberana, creada en 1948, a la fuerza, obligada, desplazando a los palestinos de su tierra, y, en realidad, impuesta a través del terrorismo, porque había cuatro grandes organizaciones terroristas sionistas. El Wutfai Leumi, dirigido por Menasem Bey, quien luego sería el primer ministro. El grupo Stern, dirigido por Yitzhak Shamir, que luego también sería el primer ministro de Israel. El Lehi y el Haqqara, que en 1948 se fusionan para crear el ejército del Estado de Israel. De manera que es muy importante tener siempre en claro que estas cuatro categorías, la etnia, la religión, la ideología sionista, el Estado de Israel, porque quienes promueven los poderosos intereses del sionismo en todo el mundo, hoy tratan de poner todo en una misma bolsa, para que cualquiera que se oponga al Estado de Israel o al sionismo, automáticamente lo puedan acusar de antisemitismo. En mi voz de verdad, las organizaciones sionistas están enquistadas muy profundamente dentro de las estructuras de poder públicas y privadas en muchos países, notablemente en Estados Unidos, notablemente en Francia y en otros países de Europa, notablemente en mi país, la República Argentina, y en otros países también de Latinoamérica. O quedan en una suerte de web, en una suerte de telaraña, en una red, conjuntamente con otras instituciones, ONG o de instituciones no gubernamentales, lobbies, grupos de presión, operan con entidades como la Comisión Trilateral, el grupo Bilderberg y el Consejo de Relaciones Exteriores, pero también opera con los grandes multimedios en Estados Unidos y en Europa, pero también operan más comunalmente con los grandes bancos, Goldman Sachs, Valburg, HSBC, Citicorp, etc. Lo hace en esta red de poder que conforma lo que son los que dirigen las grandes multinacionales, los grandes bancos, los medios de difusión, puestos claves en los distintos gobiernos, las universidades y también ciertas organizaciones multilaterales como el Banco de la Reserva Federal, el Fondo de Trámbito Nacional, el Consejo de Comercio y otras entidades activas. ¿Qué pasa? El San Benito que se coloca para cualquiera que quiera desmascarar, desentrañar, divulgar la manera como operan, una manera muy novedosa, casi sin precedentes, los intereses del sionismo y los intereses que promueven el Estado de Israel, cualquier crítica automáticamente le ponen el San Benito de antisemitismo. Observemos también esto porque es muy importante. Semitas son los hijos, en la Biblia, de Shem, uno de los hijos de Noem, y de Shem, de Sierven, los Semitas, que no son solamente los judíos, también son los hadas, muy extraordinarios son los hadas. Los palestinos, que se mienten de los canamitas, es un pueblo semita, lo mismo los sirios, los divaneses, los iraquíes, los limios, los egipcios, de luego. Y solamente una parte relativamente pequeña, los judíos sefarditas, descienden de los semitas originarios del Medio Oriente. La clase dirigente judía y sionista, mayormente no es ni sefardí y por ende no es semita, es básicamente Ashkenazim, los Ashkenazim son los que luego se transforman a través de Alemania, en la clase dirigente europea, los judíos europeos. Ahora, fíjense una cosa, los Ashkenazim descienden de una suerte de imperio centroasiático, conocido como los Casalíes. Esto lo describe muy bien un escritor judío, Arthur Kessler, en un libro que se llama La decimotercera tribu, que vale la pena verlo. Ese imperio centro europeo, hacia el año 800, se encontró en la disyuntiva de que tenía que adoptar una religión. El cristianismo en Constantinopla los quería convertir al cristianismo. El califato de Bagdad los quería convertir al islam. Y para no dejarse pagositar ni por cristianos ni por musulmanes, en masa sus líderes, es decir, los líderes de los casalíes, convertirse al judanismo. Y a partir de ahí nacen, después a través de inmigraciones, a través de Rusia, Polonia, Ucrania, hasta llegar al globo occidental, nacen lo que son los judíos Ashkenazim, que tienen una particularidad, ojos claros, pero el globo, inclusive el rubio, son lo que diríamos, ya que usan un vocablo tan antiguo como semita, son adios. Con lo cual, esta es una terminología del siglo XIX, adios y semitas, que yo creo que en pleno siglo XXI hay que abandonarla definitivamente, con la anastronica y con ser científicamente prácticamente insostenible. Pero en definitiva, ya que los sionistas insisten en hablar de antisemitismo, los verdaderos descendientes de los semitas son los pueblos árabes. Y la clase dirigente judía son adios, son casalíes, son pelirocos de ojos azules, son de testes blancos. Con lo cual, fíjense el sinsentido. El verdadero antisemitismo terrible que el mundo hoy ve, ha sido perpetrado por Estados Unidos en Irak, o perpetrado por Estados Unidos y la OTAN en Libia, o el que se perpetra actualmente en España, o el que lleva adelante la clase dirigente ispralí, mírenle bien el rostro, por favor, a Abid Olívar, 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 a la diputada Ayelet Shaquel, a Moishe Fayyvi, vicepresidente de Knesset, son todos adios, no tienen sangre semita, son todos ashkenazi. Con lo cual, en definitiva, el verdadero antisemitismo que vemos, por ejemplo, en Palestina, es el cometido contra los pueblos semitas de los palestinos, por los adios israelíes. Con lo cual, en esta gran confusión, en este sinsentido, el verdadero antisemitismo que hoy ve en este mundo es en contra de los pueblos árabes, los pueblos musulmanes. Inmediatamente, esto han podido hacerlo por la gran fuerza que tiene en su medio de discusión, la gran fuerza que tiene en su dinero a través de distintas diligencias para poder llevar e imponer su punto de vista, pero en realidad es una falacia. Y el bocado o la acusación insurcutante, amenazante, descalificadora de antisentismo, se hace básicamente para silenciar toda discusión sobre esta problemática, toda discusión respecto de la manera como se impuso al Estado de Israel generando un martirio a millones de palestinos. Toda la geopolítica del medio de clientes llevada a cabo por la Netaña, la Unión Europea y, notablemente, Estados Unidos, en contra de los pueblos elitistas árabes. Y en el caso ya mucho más puntual de mi país, para esconder las intervenciones e intromisiones inmorales y obscenas de las organizaciones sionistas internacionales, del Estado de Israel en particular, a través de la Embajada de Israel en la Argentina y de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina, aprovechándose de organizaciones sionistas locales que viven en la Argentina, pero que no cumplen a la forma de la Argentina, como puede ser la DAIA, la AMIA, la OSA, la Organización Sionista Argentina, que en su misión declara que el centro de la comunidad judía tiene que ser el Estado de Israel. Y diría, bueno, yo como argentino siento que el centro de mi vida espiritual es la República Argentina, como vosotros lo debes considerar que es España. En este caso no, la OSA dice que el centro de la vida de todo argentino de origen judío tiene que ser el Estado de Israel. Con Juan, a mí, me ha traído más en problemas, más en dolor de cabeza, les he dicho, si tanto quieren prestar a Israel, pues vayan. En definitiva, es un caso único. El sionismo es prácticamente un caso que nos tiene el parangón de una etnia muy pequeña, pero tremendamente poderosa, puede organizarse, coordinarse, ejecutar planes de acción en todo el planeta con objetivos puntuales, porque puede llamar a su asistencia desde la fuerza tremenda del dinero de la internacional restaurada a través del sistema bancario, como así también los multinerios a través de esta gran red informática que existe hoy en el mundo y ejerce mucha presión. Para ir redondeando a Shiveka en este breve video, este breve mensaje que quería compartir con ustedes, hay un mitido, muy recomendable por Sierkes, que se llama La política en el exterior norteamericano y el lobby de Israel. Lo escribieron los autores, el señor Sifrin Walsh, que fue el decano de la Escuela de Ciencia Política John F. Kennedy, de la Universidad de Harvard, fue el decano, y es un señor que se llama John Mearsheim, que fue el jefe de la Cátedra de Existencias Políticas de la Universidad de Chicago, donde en un voluminoso libro, 600 páginas, demuestra muy bien referenciado, de la de 2007, la manera en que estas organizaciones sionistas logran, a través del portal del dinero, el portal de los multinerios, la influencia de financiar las campañas de todos los senadores, los diputados, los futuros occidentes, los intendentes, leyes y la golpes, el favor que van a recibir futuros jueces, etc., 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 como lo que van, y por su voluntad, que es siempre, al hacer que Estados Unidos, la gran superpotencia, den un apoyo irrestricto al Estado de Israel. tal que se ascribe, en determinados momentos, con una frase que a mí me quedó acabada, logran torcer, estas instituciones sionistas, la política exterior norteamericana, refiriéndose a los lobby pro-Irael, de manera tal que esa política exterior norteamericana priorice el interés nacional del Estado de Israel por encima del interés nacional de los propios Estados Unidos norteamericanos, y eso se ve trágicamente en Irá, en Libia, en Siria, donde, sí, por supuesto, no pueden soldar a los norteamericanos, no es un pueblo israelí, sin saberlo, pero muy infinitamente más trágico es el millón y medio de Iráquí, que ha muerto, los 400.000 gritos, que ha muerto, las decenas de cientos de mil de Siria que están muriendo y así sucesivamente. Un gran primer ministro de un país musulmán, a la clásica, Mohamed Mahathir, dijo en el 2004-2005, en una conferencia que me decía al respecto, que los judíos mundiales tienen una gran alejía, logran que otros pertenen por ellos y muerran por ellos a través de esta influencia está más permititamente interdescrita por estos blocos de Stifton Wall y Jordan Mears-Handler de la Universidad de Harvard y de la Universidad de Chicago. De manera que ahí está, por así decirlo, la gente ha hecho un poquito este problema que amerita un estudio profundo, interdisciplinario, que amerita un intercambio de un foco con la pasión, padeceres, expediencias y que por sobre todas las cosas amerita un gran grande parte público en los míos. Yo en mi país, desde hace ya nueve años, que la fraudia nos venían usando psiquiáticamente de antitizamita, y más en este momento me han hecho una denuncia penal por antitizamita, por supuesto, no va a ser otra cosa, que vengo pidiendo que la comunidad judía, en mi propio país, tome distancia de Israel, tome distancia de la barra, tome distancia de todos aquellos que se consistieron en el derecho de adoptar el nombre de toda la comunidad de Israel, porque si no, están quedando pegados o asociados al genocidio perpetrado por el Estado de Israel, a Palestina y a otros crímenes que comete el sionismo, en mi país, por ejemplo, en los financieros, con los fondos Wittre, y el señor Popol Singler, que está en los Estados Unidos, que es el jefe de uno de los más próximos fondos Wittre, que está a aplastar uno de mi país, y otras texturías que cometen ciertos segmentos de la dirigencia excepcionalista y que, en alguna medida, en su, no puede la totalidad de la comunidad judía en el mundo y en distintos países. Por fortuna, en mi país y en los últimos meses apenas, y esperamos que nosotros seamos teniendo todo un peor con eso de nuestro proyecto Segunda República, grupos de ciudadanos judíos, argentinos, y de origen judíos, han tomado distancia, han formado una agrupación aparte y le han dicho a la VARIA y a todas las organizaciones judíos, ustedes no hablan en otro mundo de nuestro. Y debido a las acusaciones obscenas que han hecho contra la República Argentina y no tan solo un circunstancial de gobierno como el de Cristina Kirchner, el propio canciller argentino, Héctor Tignan, él mismo, de origen judíos, le acaba de decir a la VARIA y a la AMIA que ellos no hablan en nombre de él como ciudadano judío. Con lo cual va despacito produciéndose una reacción saludable porque es la mejor forma de proteger incluso a las poblaciones judías en todos los países en contra de injusticias que se han producido a lo largo de la historia haciendo este gran debate y es en eso que los felicito a ustedes allá en España por este espléndido congreso que están haciendo al cual les deseo muchísimo éxito porque tienen el coraje ustedes de plantear estos temas le agradezco que me hayas invitado Miguel para hablar sobre este tema específicamente porque justamente aprovechando la tecnología que hoy tenemos del internet que nos permite este magnífico esquema de YouTube y de Skype y de todas estas comunicaciones que hoy ya la información está neta monofonizada en pocas manos ya los hombres y las mujeres pueden empezar a hacer algo que es la clave para superar no solamente los problemas en cada país sino en todas las comunidades que es pensar con el cerebro propio y no pensar con el cerebro ajeno por eso con esto concluyo este breve mensaje les mando un gran un abrazo muy grande desde Buenos Aires un saludo muy fraternal un gran saludo a Miguel Celales a Pilar Perey que ha ayudado sé muchísimo en la organización de este congreso y les deseo el máximo de los éxitos y todo lo mejor para el futuro ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!